En junio del 2015, en el estacionamiento de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ella fue violada por su maestro, un maestro efímero que fue dado de baja de la institución tiempo después. Pero antes, durante y después de dar clases en esa universidad, siempre ha mantenido un cargo público dentro de la Administración Municipal de Escobedo, Nuevo León. Pero no es el único caso registrado así. Así, apenas en días pasados, una menor de edad aseguró haber sido violada por tercera vez por otro funcionario público de Escobedo. Según la primera denuncia presentada ante el agente del Ministerio Público, Luis Antonio Franco, quien hoy ostenta un cargo dentro del C4 de Escobedo, obligó a una alumna a sostener sexo con él a cambio de pasarle un examen que había reprobado. La alumna nunca encontró eco y justicia tras su denuncia, pues el maestro presumió siempre su cercanía con autoridades, con Abel Guerra y con la alcaldesa escobedense. El segundo de los casos se trata de Víctor Luna, un funcionario público responsable del área de servicios primarios de Escobedo, Nuevo León. También presume una cercanía con la alcaldesa con licencia Clara Luz Flores Carrales. Y pese a los señalamientos jurídicos, en ninguno de los casos el gobierno municipal ha realizado actuaciones preventivas en pro de garantizar la protección a las víctimas de violencia. Tres traían, uno traía una pistola y los otros dos traían, pues, los navajos, ¿verdad? Y pues me subieron y pues me agarraron la fuerza y me violaron, ¿verdad? Aquí las casas Violeta no funcionaron. No funcionaron tampoco las predicciones para evitar delitos. No existieron refugios para mujeres maltratadas, ni apoyos psicológicos para superar sus traumas. Los casos aquí presentados habían quedado escondidos de la opinión pública, pues el municipio de Escobedo gasta millones de pesos al mes en convenios de publicidad con la prensa. Convenios que evitan la difusión de los actos que comprometan a la administración que encabeza la alcaldesa señalada por el periodista Fran Parlato como una coach dentro de la secta Nexium dedicada a la explotación sexual de mujeres. ¿Tú crees que se deba que es un funcionario importante de la administración de Escobedo? Por eso se está preparado. ¿Qué le pedirías tú a la fiscalía? Porque se da justicia, o sea, que no se quede así. ¿Es la primera vez que te atacaron o sé que a veces ya habías tenido otra? Llaman tres veces.